¡Suscríbete al canal! No, pero creo, tío, épico, épico Vale, vale, esto es épico No tengo la Vesper, pero vamos, creo una clase para ella ahora mismo A la mía de la cuda Vesper Camuflaje Si, ya tengo unos cuantos para la Vesper Ya tenemos un camuflaje épico para Vesper Pero bueno, espero que os haya gustado Os dejo con este super camuflaje y os dejo con el vídeo Adiós Bueno, vamos a ver que este es un nuevo vídeo de Black Ops 3, que se me está quedando ya trabado nada más empezar el vídeo Entonces, bueno, estamos aquí en una partida con el camuflaje Que justo nos acaba de tocar Este de la Vesper Y bueno, esta partida estaba hace unos días después Pero bueno, tampoco muchos Pero bueno, está grabando unos días después Pero bueno, estamos aquí probando un poco el camuflaje Nos tocó, estamos aquí con la doble XP de arma Entonces, bueno, podéis ubicar un poquito Donde está, más o menos Vale Asistencia No llevo muchas partidas con la Vesper De hecho, llevo pocas Ya que bueno, está el doble XP de arma Pues la he subido super rápido Pero vamos Llevo unas pocas de entrenamiento y eso para no marcar Pero bueno, a lo mejor seguramente Pero vamos Mata bastante bien el arma este Vale Dos, tres Esperamos ahora Vale Ahí, perfecto Otro Y bueno, llevo unas rachas No super altas Pero bueno, llevo una que cuesta 750 puntos Vamos a ver si nos la sacamos Vamos a ver si nos sacamos el UAV Tiramos eso ahí Tiramos Ostras Asistencia Me queda nada Me queda nada También estoy subiendo esta al máximo Que bueno, llevo unos cuantos días sin jugar Ya que bueno Desde que salió el Furnace Otro tío Otro, otro, otro Vale, nada Bueno, ese UAV Está bien, está bien Está bien la rachita del principio Ahí Vamos 4-1 Entonces bueno Tampoco está mal eso Vale, la mierda Es que mira como mato O sea, es que me encanta Es que me encanta Otra vez tío ¿Por qué está la gente con la granada Pento del rato? Me cago en la mar Si, si, estaba con el lanzamisiles La verdad es que Mira, este lanzamisiles Creo que se Si tiene una racha Tiene una Para sacarte un camuflaje Para sacarte el oro Tiene que disparar a alguien así O sea, pa En toda la cabeza En todo el pecho Entonces que la verdad es que Me parece como diciendo ¿Qué te están enseñando? A disparar con el zama Que bueno, todo el mundo lo habrá dicho Pero vamos Ahí, para darle un buen lanzamisazo Como el que se va a llevar El que está El que está ¿Dónde está la gente? El que está ahí ¡Vamos! Otro me faltan Tres Vale, vale, vale Ahora vamos a utilizar pulso visual Pero bueno, ya he hecho una Ya voy a parar de hacer No me voy a poner a hacer retos ahora Porque bueno Si me hubieseis haciendo Alguno de los retos de los 11 misiles Fliparíais un poco Con las tonterías Que me... Que... Te... Te... Hola, muy buenas Sí, acabo de aparecer Tardan las cien a media hora Pero vamos Es que me ha comido la gente Claro, eso seguramente Está haciendo un reto De lanzamisiles Y es que claro Madre mía Que bien la ha jugado Se hacía Que bien la ha jugado Se la merecía la baja No voy a decir eso Ya que bueno Es una muerte mía Voy a hablar un poco más alto Y con más animo Porque vamos Estoy más concentrado intentándome Vale, vale, vale No puede ser, tío Que no vamos a empezar a empeorar Vamos 6-6 Ya no puede ser No puede ser Despierta ya, vamos Despiértate, despiértate Que el combine me usa Vale, vale, vale Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? Vale, hacemos esto, ¿vale? Vale, una Vale, ese hay un campero ahí Sabemos que hay un campero Vale, se la han cargado el campero Vale, asistencia Nos... Nos... A la mierda Un dardo enemigo de eso De la mierda Escóndete Vale, nada Movimiento por aquí Movimiento por aquí Pasa tú Pero vamos Déjame pasar Vale, nada por ahí Nada por ahí Nada por ahí Tiramos eso ahí Hemos dado a alguien Pero vamos Ni me voy a preocupar De aquí nada Otra vez el del franco, tío Pero como la gente Está en campero Me cago en la mar Si es que no te extraña En este juego Es que da igual Que el franco diga No, el franco no No ¿Qué arma me ha matado? Con la vesper, tío Es que no te enteras Ni que te mata, tío Estoy calladito ahí Para decir Intento escuchar Pero nada, tío Si es que no Y está otra vez el franco A ver Ahí Vale Vale, se lleva a la vesper Menos mal que le he matado Otro muerto Vale Vale, justo se me ha acabado Esto espera demasiado El tío O sea, no tienes que esperar Tanto porque mira Si le das bien Pues en nada Lo puedes matar Vale, ese creo que me ha visto Vale, a la mierda Me voy a ir de aquí Porque bueno Van a venir Pero creo que viene otro Vale, muerto Y encima Me dan lo de la baja De este tío Vamos a sacar Este UAV aquí No quiero ser muy campero Pero Si es que si la gente Sigue viniendo para acá Pues claramente Si vas a ser campero Me cago en la muerte de aquí Vale, tiro a la cabeza Escóndete Vale, a mierda Estamos a Vale Una más No, bueno Nos queda una O sea, creo que si capturamos La bandera y un poquito más Podemos Bueno, vamos a ver Si capturamos la bandera Y sacamos un poquito más Y nos sacamos el talón Vamos 18-9 La verdad Estoy mejorando bastante Y bueno Si estáis jugando en PC Como soy yo Como es mi caso Pues la verdad Recomiendo 100% Utilizar un mando Da igual el tipo de mando Es un mando normal Yo no estoy jugando Con ningún mando Scoop Ni nada Estoy jugando con un mando normal O sea La ayuda del tío Está muy OP Entonces bueno 70 puntos Uff A 20 puntos del talón A 20 puntos del talón A ver A 20 puntos del talón Es que estoy por tirar granadas Y a ver si me dan Voy a tirar granadas Si doy a alguien Y no asistencia Vamos Despiallado Despiallado y todo Tío Espera Vamos a dejarlo en el medio del campo Vamos a ir por aquí un poquito A ver Y tomamos aquí Lo dejamos de controlar ahí en medio del campo Que es algunas cuantas bajas ¿Qué hace? Que viene Ah, que es un drone escolta ¿O qué? No, no Que no creo que me escoltes Que tú dispares por ti solo Me cago en ti Dispara por ti solo No, yo no quiero que me maten a mí Estoy por aquí muy en medio del mapa Corro por aquí Espera, espera, espera ¿A qué te posicionas aquí? Que veamos un despiadado Y quiero sacarme algo mejor Vale Aquí estamos a tiro muy De los franco de lladores No quiero Es que tío Es que me pongo A lo loco Me cago en la mano A lo loco Acabo de campear A lo loco Veas como me llevo un francazo ahora Veas como me llevo Que lo estoy viendo Ese lleva a la Vesper No tío Lo sabía Si es que Lo sabía del francazo Tío Es que lo sabía Si hay un lanzamisiles Pero como me llaman Ahí va Ahora ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cargálo Vale ¿Cuánto salió por ahí? Hay uno aquí Hay uno aquí campeando No me he puesto tío Pero bueno Vamos a intentar ya No me he puesto el resultado Vamos a ir otra vez aquí Por la zona esta Que es la que más me gusta La verdad Vale Nos escondamos por aquí Que no nos ve así mucho Es la grazuza del robot este Vale Nos escondamos aquí Vale La mierda Eso es lo que pasa Por llevar un Franco tirador He dado a alguien Gírate ya tío Que pesta A la mierda Que opes Están las cegadoras Estas de las narices Atención Paquete de ayuda Hostil Encima Vale Menos me ha quedado Un tiro a la cabeza Ahí Porque vamos Si no está más muerto Que otra cosa Vale tío No podía hacer ya tanto Pero bueno Vamos a ver si utilizamos El UAV Está disponible No es la habilidad Lo que está disponible Es el UAV Vale por donde Me viene Por aquí No Tío Si es que estás de fanco Todo el rato ¿Cómo se llama tío? ¿Cómo se llama? Tecnico Te mereces ir el último No te mereces ir ahí Tío Oiga la gente Que controla bien el dato Porque vamos Es un mierda racha Te la sacas en nada Pero claro Vale Vale Va a ir para acá Va a ir para acá Vale No tío Nos han venido por detrás Vamos a intentarnos hacer Unas cuantas bajas Con el impulso visual ¿Vale? A ver si me saco A ver Creo que si me hago Cuatro o algo así Me saco ya En un traje Antes del último Me cago en la mar Ahí van No Se van a cagar estos Un minuto Que se van a llevar Un lanzamisilo Que están ahí campeando Pero vamos Entramos Se verás Que perdemos B No perdemos B ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Justo tío Un segundo antes Y me mata Está el rolling thunder Tío Pero si es que la baja Esta tío Se lleva Ahí estamos Vamos a perder Que no vamos a perder Ve 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 que que dice Que dice Que dice Muérete Muérete No me ha visto Tu salte de aquí Alejandro Por favor que no esté El francotirador aquí No está Vale Pero ya venía Ya venía Ya venía tío Vale la mierda No Tío Justo Siempre me di la vuelta Siempre tengo el fallo De darme la vuelta Justo No tío No quiero perder Ve que no quiero perder La partida Que no quiero perder La partida Pero muérete Que si te pego Un golpe en la cabeza Pero que te mueras Vamos a ver Vamos a ver Vamos por aquí Que está saliendo La partida bastante Ve de quién es A ver Tío Pero si que es De pangotirador Pero como Vale Vale O sea la partida Está bien Vamos a hacer un resumen Mientras vemos la paja El del fangotirador Tiene No voy a decir la palabra Pero vamos Ni mal ni narices O sea Como puedes ir con un fangotirador Y ponerte a campear Pero bueno Espero que os haya gustado La partida Esta partida La vais a tener En el momento En dos horitas La vais a tener Entonces bueno Espero que os haya gustado La partida Dale un buen like Espero que os haya gustado El camuflaje La vespera Haberlo probado Y bueno Nos vemos en el siguiente Adiós